¿Cuáles son las implicaciones de las sanciones que Estados Unidos impone al Banco Central de Venezuela? El gobierno norteamericano, la oficina, la OFAC por sus siglas en inglés, la oficina de activos extranjeros controlada en el exterior, lo que está haciendo es construyendo un cerco institucional contra todas, valga la redundancia, las instituciones que se encargan del tema financiero en Venezuela. ¿Esto qué quiere decir? En un país donde la economía fluye de manera normal, el Banco Central se encarga de todo lo que es política monetaria y política cambiaria. Es decir, en Venezuela cuando se estableció aún con control de cambio, debió haber sido el Banco Central el que manejara el control de cambio. Sin embargo, aquí se construyeron otras instituciones paralelas que se encargaron de manejarlo, como fue Cádiz en su momento, Senco, etcétera, y ahora de alguna forma, del último año, año y medio para acá, con el DICOM es que el Banco Central de Venezuela retoma ese tema. En la microeconomía básicamente seguirá en el mismo tema. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Venezuela no maneja divisas. ¿O no las maneja en qué sentido? No es el que puede ser uno de los tantos administradores, pero el que se encarga de traer esas divisas a Venezuela es PDVSA. Entonces, PDVSA tiene algunos reglamentos, algunos convenios cambiarios, donde le vende una cantidad de divisas, un porcentaje de divisas, al Ejecutivo Nacional a través del Banco Central, y otra cantidad la sigue manejando PDVSA de forma discrecional. Ojo, PDVSA también está sancionada, por eso hablo de una especie de cerco o de muro. Ok, y con respecto a los compromisos de deuda, ¿cómo terminaría siendo el Ejecutivo para ahorrar estos compromisos, ya que hay un cerco, como usted lo ha definido, sobre el aparato financiero internacional venezolano? Es muy interesante y creo que ha sido poco conversado, que a pesar de que se lanza este nuevo cerco o este espacio nuevo que se acerca, que es el Banco Central, con las sanciones, se da una licencia especial a través de una resolución la semana pasada, el 19 de abril, donde se permite la transacción nuevamente de los bonos venezolanos para aquellas personas no norteamericanas. Eso de alguna forma le da un poco de juego dentro de este juego geopolítico económico al Estado para tener flujo de caja. ¿Y por qué lo digo? Es una opinión personal, ojo, personalísima. Porque cualquier persona en este momento americana que tenga esos bonos puede pensar, y de manera muy lógica, preferible tomar tantos centavos de dólares por cada dólar que poseo esos bonos que no tener nada o esperar X cantidad de años. Entonces estaría vendiendo a otros tenedores. A unos no americanos. Entonces puede ser, si el Ejecutivo Nacional tuviera algún socio capitalista en este momento, ese socio capitalista podría colocar el dinero y el gobierno tendría un plan de recompra sin pensarlo, sin estructurarlo, sin llevarlo, pero puede que pase. Ahora bien, ¿quién será ese socio capitalista que en este momento esté dispuesto a que sus cuentas estén marcadas? Porque aunque te dicen, puedes negociar con personas no americanas, tus cuentas van a quedar identificadas ampliamente ante la OFAC.